A ver, ¿cómo empieza? Pues, ¿cómo mi papá te decía que iba a México? ¿Con quién empezó a trabajar en la mate? Juan Max, ¿no? Ajá. Juan Max. Ajá, ¿qué te platicaba? Que había ese señor en México. Ajá. ¿Y? Juan Max. Ajá. Ahí en su casa, de San Ángel, su casa. Es este, pintamos a este, un señor, se llama Max, que había todo el material. Ajá. Con este, con tartulina. Sí. Ajá. Y este, sí. Y este, dice, pintábamos, pintábamos, pues, dice que no, les doy, siempre les voy a estar dando trabajo, pero no, no enseño. Siempre les van a tener trabajo. Ajá. 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 Y este, sí, y ahí empezaron, pues, pero con cartulina. Sí. Y después, papel a mate les dio, es ahora que lo pinten este, barro. Ajá. Ajá. Pero, este, ya va tu tío Pedro, barro, pero sin, sin pintar. Les enseñó, les enseñó para, cómo le van a hacer, con barniz. Ajá. Ajá. Si, y les daba todo el material. Ajá. Y ahí empezaron, pues. Ajá. Ajá. En México, entonces. Ajá, México. O sea, que San Ángel, dice, señor, o vive, pues, señor. Ajá. Ajá. Sí, muy bien. Ajá. 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 Ajá.